El tramo carretero Chihuahua-Parral se ha convertido en un trance comparable al de una pista de obstáculos, solo que podría ser incluso mayor, ya que carece de señalamientos suficientes, alumbrado y los trabajos de reparación de sus desperfectos han resultado inservibles. No, porque tiene grietas y hay donde brincan, llegan las trocas y brincan tanto así de nivel de un carril de otro, suspensión y todo, se friega, se ingitan a relales, pero se la dejaron así tanto de niveles de este lado de Zarajosa, para acá hay así tanto así de nivel, llegan y nomás pegan los muebles y ya botan. Un recorrido hecho por Net Noticias logró atestiguar cómo no solamente se realizan reparaciones inadecuadas a los baches de la carretera, sino cómo los trabajos de mantenimiento que se hacen en ella carecen de señalamientos, que el mismo manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la materia, en su capítulo sexto, indica que se debe colocar para seguridad de los guiadores. Yo pienso que todavía les falta mucho porque hay un primo que la recorre cada semana de Chihuahua a Parral y me ha dicho que todavía está muy dañada. En sí hay veces que ha cambiado de llantas porque se le ha dañado por el pavimento. La parte es que todavía les falta mucho, pues llantas ponchadas, llantas que se les gasta la cara pues de la llanta porque en el pavimento hay grietas, hay baches, entonces todavía les falta algo ahí para reparar. Pues a Tebo para acá, pues hasta para Parral, las partes esas nuevas que hicieron. Los conductores dicen que la peor distancia de la carretera es entre Valle de Zaragoza y Parral y los reporteros de Net Noticias lo constataron. Una carpeta asfáltica vieja con la señalización horizontal desviada y el testimonio ciudadano de la mala o nula iluminación por las noches, así como la falta de señalética vertical. La verdad, el año pasado a finales veníamos de la corta Parral, de Mazatlán veníamos y ahí en ese tramo precisamente a Zatebo, veníamos, faltaba muchísima luz, muchos señalamientos, en sí hasta me salí de la carretera por lo mismo, sí les falta ahí señales. Sí, la verdad que sí, porque de repente lo bajaban a uno de la carretera y no decía desviación y de repente se topaba uno con camiones y no, sí, sí fue mucha inseguridad, la verdad. El capítulo 1 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica que la correcta aplicación, instalación, conservación y preservación del sistema de señalización en responsabilidad de la autoridad de la carretera o vialidad urbana. Los trabajos que recientemente realizó la Secretaría en mención terminan de manera abrupta, dejando un desnivel entre los carriles de varios centímetros de altura, lo que afecta las condiciones mecánicas de los vehículos, sobre todo los de carga, como relata el chofer de una de estas pesadas unidades. Pues he visto que hacen, pues no hacen bien las carreteras, pues hacen puros, pues como que la van armando ahí, van dejando baches, van dejando bancos que nos afectan, o grietas, o sea que no hacen bien su trabajo de hacer las carreteras. Sí, sí, pues eso sí afecta a lo mejor a los carros no, pero pues uno que viene pesado, caen los carros para abajo, puede quebrar uno algún fierro o algo, o igual de aquí para allá, vean, ya que... Sí, pues un muelle, quebrado un muelle, a lo mejor tronado una bolsa, o más bien los muelles, no, ni ella ni las... Yo digo que las compañías que ocupan deberían de hacer mejor su trabajo, ¿no? No hacerlo nomás así, así nomás. ¡Suscríbete al canal!